El niño está tranquilo, pero el padre fue cinturado, ¿a que sí? Manolito haciendo el ganso, como siempre, a ver, enseña el dorsal, hombre, a ver, enseña el dorsal. La invita a Sao, y la puerta por la que hay que entrar. Y aún quedan diez minutos. Le va a tomar a la cámara, tío. ¡Vamos, vamos! Vamos, Manu, vamos, Manu. Corre detrás del señor de rosa. Corre detrás del señor de rosa, venga. ¡Oh! ¡Esta que me es cargazo! ¡Qué peña de gente! Pusimos todo de acuerdo el mismo día, eh, tío. A ver, macuño, es que... ¡Ay, madre, qué peña de gente! ¡Bajamos, bajamos! Venga, Manu, de primero, corre. Manu, por aquí, venga, corre. Perdón. ¡Es fácil, es fácil, es fácil! ¡No, no, 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 no! A ver... A ver, sala de espera Mira, aquí es donde dan las ruedas de prensa ¿No ves toda la publicidad, tío? Mi madre que teña Claro, todos los patrocinadores del Depor Vamos a ver, a norma es, a norma es, os que tean, os que van Poden ir solos, van solos, os otros todos no colo, veixo que hay mayores, veixo que hay mayores, vale Os pais quedan aquí, os do colo van os pais con eles arriba, vale Solamente puede subir una persona con un neno, eh Si no hay un pai o anay o que queira, o pai o anay o que que sea de yo Vamos, mira Son cuatro, en Madrid hace dos semanas Vamos Vale, Graciña, es muy amable Joder, que subidón Todo está la onda, el pueblo, con el país, con el mundo, veixo que hay mayores Está todo el reto Bravo, bravo Esto es el padre, yo Que puto subidón Joder Me tiembla hasta la goma del calzoncillo Manu, Manu, Manu Manuel, Manuel, no te muerdas, vale Que tiempo tiene Que tiempo tiene Dos meses Que lindo Venga, tiburón Venga, tiburón